Hola a todos, hoy les presento estas dos cámaras alemanas, la Carete y la Acarele, que se fabricaron a partir de 1947 hasta 1957. Primero fue esta, la Carete, que se empezó en esa fecha, en el 47 y se terminó de producir en el 54. Y luego tenemos esta, la Acarele, que se empezó a fabricar en el 54 y llegó hasta el 57. Esta empresa, Aka, su nombre viene de Aparate un Camerabau. Aquí lo pueden ver el logotipo, igual que aquí. Y es una empresa de cámaras generalmente y para mi gusto, muy bonitas, que llegó hasta los años 60, cuando ya no pudo competir con las cámaras japonesas. Las dos cámaras son prácticamente iguales, muy parecidas. La única diferencia reseñable, y que yo le veo, es que la Acarele, que es posterior, del 54 al 57, como hemos dicho, tiene el brazo para el pasador de avance de la película, mientras que la Carete tiene la rueda. El resto de componentes son totalmente iguales. De la cámara original, de la Carete, primero salió un modelo con ese nombre, luego le siguió la Carete 0, la 1 y la 2, para pasar luego a la Acarele, que es este modelo de aquí, que ya incorpora, como hemos comentado, el avance de la película con este pequeño brazo en la rueda de avance. Vamos a repasar cada una de las características. Como hemos dicho, es una cámara muy pequeñita, de paso universal de 35 milímetros, hecha en Alemania, y como peculiaridad tiene principalmente dos. La primera es que el obturador central, que es este que podemos ver aquí. Está montado en la propia cámara, no en la lente, como suele ser habitual en estas cámaras. Luego también, que es una cámara que para su reducido tamaño es de lentes intercambiables. Y también, como tercera característica a reseñar, es que los visores se ajustan, mediante esta palanquita, a la focal de la lente que tuvieran puesto. Aunque hay alguna lente, creo que la de 35 milímetros, que no tiene visor para ella. Entonces, mediante esta palanca, se cierra una de las ventanas y la imagen que tenemos a través de cada uno de los visores, se corresponde muy aproximadamente con lo que está viendo en ese momento el objetivo. En el frontal, tenemos el temporizador, tenemos la conexión para flash, tenemos el selector de visor en función de la distancia de la lente que tengamos puesta, como hemos indicado ahora. Aquí tenemos el selector de velocidades, que alcanza hasta 300 y también tiene B. En la parte superior, el disparador, con rosca para latiguillo. Aquí tenemos el contador de exposiciones, con el avance manual. Aquí tenemos el avance de película, con el recordatorio del tipo de carrete que tenemos insertado. Aquí el rebobinado, la zapata fría de flash. Aquí unas orejeras para colgarla. Los dos visores, en función del tipo de lente que tengamos puesta. Y en la parte inferior, la rosca para trípode. Al interior se accede bajando estos dos tornillos y, como vemos, no presenta ninguna característica especial. Aquí tiene grabado el número de serie y poco más. El disparo con la cámara es muy cómodo. Avanzamos la película, que además carga el obturador y ya está lista para el disparo. Muy suave. También podemos accionar el autodisparador. Muy silencioso. Para quitar el objetivo hay que desenroscar esta rueda y sale sin ningún problema. Lo volvemos a colocar. Y volvemos a girar esta anilla y ya queda fijo en su sitio. Y esto es todo lo que les quería comentar de estas dos cámaras, la carete y la carele. Muy pequeñitas, pero pese a su tamaño, algo pesadas, pero muy cómodas de utilizar. Y que me parecen unas cámaras muy bonitas y muy interesantes, como otras también que hizo esta misma firma alemana. Muchas gracias a todos por pasar. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.